Imaginate el Chubut, ¿no es cierto? Tienes toda la costa para aumentar muchísimo la pesca. El mundo necesita los alimentos argentinos. Tienen energía. El mundo necesita la energía de los argentinos. En alguna medida producto de la guerra en Rusia y Ucrania, pero es la realidad. El mundo necesita también lugares, destinos turísticos, que sean lugares pacíficos, seguros, a contraestación de los países más ricos. Y Chubut tiene, de los destinos turísticos en el sur, de los más lindos del país. Con lo cual, la Argentina entera tiene una gran oportunidad. Chubut también la tiene. El mundo necesita nuestros productos. Y eso es lo que nos da a nosotros esperanza. No significa que va a ser fácil. Tenemos que hacer muchas cosas para aprovechar esta oportunidad. Tenemos que ordenar nuestro país, estabilizar. Con esta inflación no vamos a ningún lado. Tenemos que pacificar la Argentina, terminar con la grieta, estas peleas de un lado y del otro, agresiones todo el tiempo. Hay que cambiar eso. Tenemos que cambiar. Pero me traje una visión esperanzadora de la Argentina. Yo soy optimista. Bien. ¿Por qué cree que el país está desaprovechando esa oportunidad? Pensemos en Chubut, en todo ese potencial exportador que tiene la provincia que usted mencionaba, los recursos naturales. ¿Por qué hoy no se está aprovechando? Son muchos años de desmanejo, de grieta, de pelearnos unos con otros. La política parece una cosa de vida o muerte, todo polarizado, peleas tras peleas. Muchos políticos en la Argentina que se han beneficiado con eso, que se han beneficiado con las peleas, sacan rédito. No sirve más. De una vez por todas, cambiemos esto. Tenemos que lograr una paz, tranquilidad, un acuerdo. Tenemos que poder trazar un plan a largo plazo, que sea quien sea el presidente, lo mantenga. Eso no pasa en la Argentina hace muchas décadas. Mirá los casos de los temas de los que hablamos en Chubut. La pesca, la energía, todo el tema, digamos, del turismo, todo son inversiones a largo plazo. No son cosas para mañana. Son inversiones grandes y a largo plazo. ¿Quién va a invertir en la Argentina cuando tenés 6% de inflación por mes? Cuando tenés, no sé si 10, 12, 14 distintos tipos de cambio. Cuando no sabés qué va a pasar pasado mañana. Así es imposible. Por eso es que no estamos aprovechando estas oportunidades.